Yo la vi vida Madre esta La agarro bonita porque de origen no lo mordio Mira su boca esta ahi Pero lo esta raspando Osea mira mira Pero mira mira su boca dentada Lo agarro bien asi No se lo esta No se lo esta No se lo esta No se lo esta Pero lo mordio Isabel Si No se lo esta Gracias. Gracias.